Bueno, mañana agregamos la noche puntable por los otros días que nos hicimos. O sea que mañana se cierra con la puntuación y después en la semana entregaremos premios. Sí, va a haber un cierre en un lugar a designar, todavía no sabemos dónde. Y ahí vamos a entregar todos los premios. Tribunas, comparsas, pasistas, reinas. Y yo creo que más que positivo, aunque hemos tenido que suspender unos días por la inclemencia del tiempo, pero creo que esto lo dice todo, ¿no?